A los santos hortelanes, a mi compadre, los nenos, y al primero es Carabajo. A las abertas son regalos, a todos has destapado. Un subveniso sin mi fiesta, robando a los proletarios. Un subveniso sin mi fiesta, robando a los santos hortelanes, a los santos hortelanes, a los santos hortelanes, a los santos hortelanes.